Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikita una más, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejaste de sumar Y de una de pecho me su...